muy buenas a todos mis queridos Bernardiasticos jugueteros del ayer y de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Mañana día 30 de octubre, viernes, se estrena en Disney Plus la segunda temporada de The Mandalorian, el mandaloriano y el pequeño baby yoda que ha cautivado todos los corazones de todos los aficionados de Star Wars. Este es el camino. Así que creo que no hay mejor momento que traer de vuelta la franquicia de Star Wars, una de las mayores a nivel mundial de coleccionismo y friquismo en general, de nuevo de vuelta a Bernie Toys. Ya hace mucho tiempo tuvimos pequeños vídeos de Star Wars y creo que es el momento perfecto para volver a traerla de nuevo con el inminente estreno mañana de la segunda temporada, la Season 2 de The Mandalorian. Vamos allá. Y una vez más, gracias a mi amigo Juanma, a Juanmita Serrano, pues vamos a hablar largo y tendido de este tiempo, porque veréis, Juanma es súper aficionado también a Star Wars, al igual que yo, está empapado en el nuevo canon desde que Disney adquirió los derechos de Star Wars y recientemente quedamos, porque ya hacía tiempo que veníamos forjando la idea de hacer este vídeo. Veréis, Juanma es muy aficionado al formato de figuras de 3 pulgadas, 75, lo que vienen a ser 10 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces él había comprado en pre-order a una página de Reino Unido, cuando aquí en España todavía no se podía hacer, la figura de Din Djarin, de Mandalorian y de Karadun, para traerlas aquí, tenerlas en su colección y en su infinita generosidad. Una vez más, pues Juanma me ha prestado estas dos figuras para hacer el unboxing, hablaros un poco de ellas con motivo del estreno de la segunda temporada de The Mandalorian, inminente, ya, ya. Además, hay que verlas ya, para sacarla aquí en el canal, para todos vosotros, aquí en Vermitoys. Me han encargado llevarlo de vuelta con los suyos. Y no solamente eso, sino que además, Juanma ha tenido el grandísimo detalle de regalarme esta figura, que es exactamente la misma que vais a ver a continuación, de Star Wars, The Mandalorian, correspondiente a la llamada The Vintage Collection, totalmente articulada. Es decir, estas son, para entendernos, las hermanas pequeñas de las figuras Star Wars Black Series. Y Juanma ha tenido a bien regalarme esta figura para mí, para tenerla yo, y que por supuesto no voy a sacar de este blister. Juanma, la verdad que, tío, ya te lo dije en su momento cuando echamos aquel café, que muchísimas gracias, tío, no tenías que haberte molestado en absoluto. Ya era más que suficiente con que manejaras tu figura para enseñársela a todos nuestros Bernardiásticos, de esta gran familia que tú fuiste uno de sus fundadores, de los primeros. Y con eso era más que suficiente. Así que, esta figura pues ya forma parte de mi colección. Y los que sois más observadores y más listos del lugar, pues habréis dado cuenta perfectamente que desde hace ya varios vídeos tengo esta figura aquí justamente detrás expuesta. Y es que pues la voy a tener siempre como un gran tesoro de esta magnífica serie que tanto nos gusta, de Mandalorian, como de mi amigo Juanma, que ha sido uno de mis mejores amigos desde que éramos pequeños en el colegio. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hacer un unboxing de las dos figuras, tanto de la de Cara Dune como la de Din Djarin de Mandalorian, para que la veáis mucho mejor. Y también, y también, no os vayáis todavía a daros un pequeño avance en imágenes de lo que va a ser el aperitivo de la temporada 2 Season 2 de The Mandalorian. El Mandaloriano, que tiene un buen pedazo de premio. En este vídeo, ya que vamos a rendirle homenaje a Star Wars, que es una de las franquicias que más me gustan del mundo del coleccionismo y del cine, vamos a volver a uno de esos vídeos que tanto os han gustado a vosotros, que es haceros una pregunta al final del vídeo. Y el que sea más rápido, el que me responda el primero, pues saldrá en el próximo vídeo de Ever Me Twice. El diseño del blister de esta figura cumple fielmente con su cometido, que es ni más ni menos que meternos el espíritu de Star Wars por los ojos y que compremos la figura. Está compuesto simplemente por una fotografía del metraje de la serie que corresponde a cada personaje con el logo clásico de Star Wars al que han añadido el propio de la serie de Mandalorian en su parte delantera. Para después mostrarnos en la parte trasera otras figuras de esta colección y de la colección Star Wars The Vintage Collection, en la cual quedan englobadas estas dos figuras del Mandalorian. Din Djarin de Mandalorian es interpretado magistralmente por el actor chileno Pedro Pascal, quien ya apareció en la archiconocida serie Juego de Tronos, dando vida a la víbora roja, nada más y nada menos que Oberyn Martell. Seré vuestro campeón. Su rudimentaria y artesana armadura está dotada de bandolera con municiones y tiene evidentes signos de lucha y daños por combate. En esta armadura de Din Djarin solamente existe una pieza de Veskar, que es el casco. El Veskar fue uno de los metales más resistentes y legendarios en la galaxia. Su aleación podía resistir el fuego de blaster directo. El Veskar también podía aguantar la cuchillada y el golpe en la cabeza de un sable de luz. El metal también podía volverse a forjar al gusto de cualquier herrero. El origen del Veskar se remonta a Azeones en la guerra que sucedió entre los guerreros mandalorianos y los guerreros Jedi. Las canciones de Azeones nos hablan de batallas entre Mandalore el Grande y una orden de hechiceros llamados Jedi. El Veskar en la actualidad está en poder de los restos imperiales, refundido con su sello imperial y usado como moneda. Y Din Djarin, por ejemplo, lo recibe como recompensa, lo cual resulta una humillación para el resto del gremio mandalorianos. ¿Esperas que explore la galaxia en busca de su hogar y que lo entregue a una raza de hechiceros enemigos? El Rifle Desintegrador es un arma que aparece por primera vez en el Holiday Special Cartoon de Star Wars antes del estreno de la película El Imperio Contrataco, como arma principal del cazarrecompensas Boba Fett. La cual sería posteriormente retirada de la película, pero a la que Darth Vader hará referencia en dicha película El Imperio Contrataco en la escena en la que envía a los cazarrecompensas a capturar a Luke Skywalker y sus amigos. El Imperio Contrataco Es interpretada por la actriz Tejana Gina Carano, que anteriormente fue luchadora profesional de artes marciales mixtas o más conocidas como MMA, apareciendo en la famosa UFC o incluso en la WWE. Su personaje, Cara Doom, es un antiguo miembro de las tropas de choque de la rebelión, de la alianza rebelde. Y como símbolo de ello, lleva dos tatuajes en su cuerpo. Uno, en el bíceps derecho, donde lleva un anillo de barras, que según los foros de Reddit, simboliza los números de víctimas o de oficiales imperiales aniquilados, o número de entradas en batalla, hay varias teorías. Y el segundo tatuaje, que es un escudo de la alianza rebelde tatuado debajo de su ojo. Por lo cual, surgió la duda si este tatuaje tiene un significado establecido en el nuevo canon de Star Wars, o es un nuevo elemento que se ha introducido en el Mandalorian. Como armas, Cara Doom porta una pistola y un rifle de asalto pesado. Uno de los momentos estelares de la temporada 1 entre estos dos personajes fue la pelea que mantuvieron en los primeros episodios, en la que, dada la amplísima experiencia de la Frigina Carano, creo que no necesito mucha preparación para noquear al Mandalorian. ¡Suscríbete al canal! La pregunta es, ¿cómo se llama la nave de Din Djarin? ¿Cómo se llama la nave del Mandaloriano? Escríbelo aquí, en la caja de comentarios, y el primero que acierte va a ser nombrado en el próximo vídeo de Bernitoy. Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo. La verdad es que yo tenía intención, desde hace mucho tiempo, de alternar más vídeos sobre Star Wars en línea de figuras, o en Lego, o similar. Por circunstancias y ante la evolución del canal en el que han salido otras cosas, no he podido meterlo antes, pero sí que tengo previsto meter más vídeos de Star Wars, tanto como de figuras, como de Lego. Porque a mí me gustan mucho los Legos, y aquí pues tiene cabida absolutamente todo en Bernitoy. Y espero que lo hayáis pasado muy bien y que os haya gustado. Muchísimas gracias por todo, os mando un fuerte abrazo para todos, y por supuesto, desearos que paséis una feliz semana para todos. Chihui, ¿a ti te gusta el Mandalorian? 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 ¡Gracias!